Aunque el flor no exista más Ahora brilla con su pecho Y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos Su voz de sal y también bien Y conecta con sus pasos Y al reparar lo que hay en él Terminó su verdad Enriquecer la tierra Y sumar un corazón Su pesar tranquilo Su peleado de olvido Y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga Se va para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga Se va a morder para aguantar Y su paciencia va a montar Con un ciclo para verlo destinar Al dolor que su posee Y al que ahora ya lo quiere volver Se refugia en un parón Y entre los flores Que se unan un corazón Así cruza su pared Me sonríe tropegó su propia vez ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!